Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí me encuentro en el baratillo de San Antonino Castillo Velasco. El día de hoy les voy a compartir acerca de estos animalitos, los donkeys, los burros, como los conozcan ustedes. Y bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Qué creen en cuánto andaran los precios? Aquí coméntenos en cuánto piensan que ande antes de escuchar los precios reales que les vamos a compartir aquí enseguida. Y bueno, pues, ¿qué les parecen estos tipos de animales? Ya se están escaseando, de por si entran ya muy pocos casi ya no compran, no los utilizan. Aquí en el sur, aquí en la ciudad de, pues, de Oaxaca, en esta parte de San Antonino Castillo Velasco. Por lo regular te vas a encontrar pocos donkeys, más caballos, burros ya muy pocos. Y bueno, pues, ahí están, miren, por el primero, el cual estaba ahí en cuanto les inicié el video, estaban pidiendo cinco mil quinientos pesos ahí por el burro. Y bueno, pues, nos comentaban que ya trabaja y bueno, pues, que puede cargar el remolque, la carreta, como le llaman a ustedes. Y bueno, pues, ahí estaban otros, al igual el que estaban tratando, aquí estas personitas, estaban pidiendo cinco mil pesos por el burro blanco que se ve ahí. Y bueno, pues, así están los precios, aquí. Y por lo regular, pues, sí se hace bastante caro, ya que, pues, hay otros que estaban pidiendo siete mil pesos. O había incluso un macho por el cual estaban pidiendo siete quinientos. De ahí, pues, ya entre esos precios llenan las mulas y las mulas, pues, son de carga totalmente. Ya que, pues, esos animales tienen bastante fuerza para poder jalar remolques, carretas. Y bueno, pues, enseguida también estamos preguntando por este burro. Y bueno, pues, como ya lo habían comprado, únicamente nos comentaron que, pues, estaban pidiendo. Al momento que lo compraron, les pidieron cuatro mil quinientos. Pero, pues, ya se lo dieron a tratar. Y, pues, ahí está, miren. Ahora, ¿qué les parece este tipo de burros? Aquí está otro donkey. Pero este donkey sí no tenía dueño, no estaba el dueño. No lo encontramos. Pero ahí está, miren. Seguramente anda entre esos precios también. Por lo que, pues, estos animalitos no bajan mucho de precio. Están bastante caros ya, por igual, por lo que se encuentran muy escasos. Y además vienen de zonas lejanas. Ya que, pues, aquí los pobladores de aquí casi no tienen burros. Son muy pocos. Aquí enseguida estaba otro señor. El cual este burro estaban pidiendo cuatro mil quinientos pesos. Por el burro ahí está. Miren, ahí está el donkey. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está caro? ¿Está más o menos? Dependiendo a otros estados que ven aquí este video. Pueden comentarnos qué les parece. Si están muy caros, están a buen precio. ¿O qué les parece? Y ya de este lado, pues, ahí va un donkey. Un donkey macho. De este lado, pues, estaba un caballito. Un caballo ahí pequeño con la carreta, con el remolque. Pero, pues, se ve que está bastante pequeño. Pero, pues, ya... Ya por el momento ya lo cargan. Ya lo llevan el remolque junto a este caballito. Ahí está la burra. La burra que tiene cría. Y, bueno, pues, por esa cría estaban pidiendo tres mil pesos. Ahí por la cría pequeña. Pero, pues, se incluía la mamá. Ya que, pues, decían que no tiene muchos meses. Y aún lo sigue alimentando. Entonces, a menos que compraras los dos animalitos. Y ya, pues, te vendían aquí la donkey. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que por ocho mil quinientos pesos te llevabas la cría y, pues, también te llevabas la mamá de esta cría. Claro que todos estos precios son a tratar. Y, bueno, pues, por lo regular siempre te terminan rebajando algún precio. Para que, pues, ahora sí que tú los adquieras, puedas comprarlos y tengan un buen precio. ¿Qué les parece a ustedes, amigos? ¿Qué les parece este tipo de animales que se encuentran aquí a la venta en el baratillo de San Antonino Castillo Velasco? Ya saben que este mercado, esta plaza, se organiza los días viernes de cada semana, los viernes de cada mes y durante todo el año. Aquí en San Antonino Castillo Velasco pueden venir los viernes desde muy temprano. Para que puedan elegir los animales que ustedes prefieran venir a comprar, adquirir, aquí en esta plaza de San Antonino Castillo Velasco. Y, además, para todas aquellas personitas que se integran a ver aquí los videos del baratillo de San Antonino Castillo Velasco, pueden suscribirse y compartir el video si les gustó. Si no, también pueden dejar un comentario, pueden dejarnos aquí abajito para saber en qué podemos mejorar y que podemos compartirles para que, pues, no se desanimen a venir a visitar el baratillo de San Antonino Castillo Velasco. Ya que, pues, es un baratillo bastante grande y bastante extenso, con diferentes tipos de animales, diferentes tipos de razas que se encuentran a la venta aquí mismo en este baratillo de San Antonino Castillo Velasco. Este baratillo, pues, es uno de los más grandes en el estado, ya que, pues, tiene varias zonas, tiene varias plazas o zonas de venta aquí en el baratillo. Se encuentra la zona de carros, la zona de animales como lo que son, burros, donkeys, caballos, y, pues, además, la zona que es la más grande, la zona de las vacas y toros y yuntas de aquí también. Ya otra zona que se encuentra es la zona de borregos y chivos. Es un poco más pequeña y algunos que otros pollos o ajolotes. Y, bueno, pues, aquí estamos nuevamente frente a los donkeys, a los burros, ya que este video se trata acerca de únicamente estos animalitos, los donkeys, que andan rondando entre 5.000 y 7.000 pesos. Así es, gente. Y, bueno, pues, ¿qué les parecen estos precios que les di al inicio? Para aquellas personitas que empezaron a ver el video desde aquí, pueden checar los precios que les mencioné, ya que, pues, esos precios son los precios que nos brindan aquí los compradores. Y, bueno, pues, aquellas personitas que nos permiten compartir el precio de sus animales, de sus productos de venta, ya que, pues, aquí en esta zona son donkeys, son animales, burros, o como les conocen ustedes, pueden dejarnos aquí su comentario y conocer más acerca del baratillo de San Antonio Castillo Velasco, un mercado de animales en el estado de Oaxaca. Y, bueno, pues, pueden apreciar, en este momento nos topamos con estos burros, pero, pues, aquí estos donkeys dicen que apenas los habían comprado y que no se encontraba la persona quien adquirió estos animales. Entonces, no nos brindaron el precio de estos animalitos, pero, pues, por lo regular, así cuando es una cría, como les dije al inicio, nos comentaron que pedían o a tratar 8500 por el burro, por la donkey y por la cría, que también, pues, ya tenía unos meses, pero ahí está la cría y está la mamá, que están a la venta. ¿Qué les parece? Miren aquí, ahorita pudimos ver otro burro que se encuentra a la venta, un pequeño donkey. Y, bueno, pues, esos fueron los únicos donkeys que entraron a la venta en este baratillo esta semana de Plaza de Tianguis, aquí en San Antonio Castillo Velasco. Y ya esta zona, pues, ya nos estamos dirigiendo a la zona de animales como lo que son los borregos, los chivos, que se encuentran por esta parte y, bueno, pues, pueden apreciarlos. En este momento vamos a llegar a la zona donde se encuentran los borregos Dorpers, que les conocen así. Ustedes, ¿cómo les llaman a esta raza de borregos? Si les conocen por el mismo nombre, entonces aquí los van a poder apreciar los borregos Dorpers que se encuentran a la venta aquí en el baratillo de San Antonio Castillo Velasco. Claro, de mayoristas. Y no se pierdan los próximos videos, ya que, pues, les estaremos compartiendo acerca de borregos, acerca de, pues, los caballos. El siguiente video se va a tratar acerca de los caballos, de las yeguas, que nos encontramos este viernes aquí en la Plaza de San Antonio. Así que no se pierdan, póngale ahí la campanita para que estén totalmente notificados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!